del gobierno del presidente Abinader por intentar no dejar grupo social atrás, de poder tocar de manera muy particular aquellas que son necesidades perentorias de la gente y también actuar con los niveles de velocidad adecuados para que también la ayuda sea oportuna en el tiempo. Esta iniciativa que ha anunciado la superintendencia de seguros está llamada sobre todo a aliviar a la clase media del Gran Santo Domingo. Y por tanto se ha diseñado este estímulo, este alivio, que puede ascender por reclamo hasta 100 mil pesos, tomando en cuenta, claro, el nivel del siniestro, las mismas características del vehículo y otros elementos más que ellos como expertos en materia de seguros, pues tomarán en cuenta para poder de manera directa luego contactar a cada uno de los reclamantes. 200 vehículos hasta la fecha, pero a través de las compañías aseguradoras, los que tienen seguro full que cubre ese tipo de riesgos. ¿Y cuánto dinero se ha destinado a ejecutar a esos vehículos desde la compañía de seguros? No, eso no te lo podemos contestar porque eso es administrativo de las compañías de seguros. Ellos son como han, ellos son los que saben, porque acuérdense que son compañías de seguros privadas y nosotros no tenemos esa información, de manera que eso ha administrado por ellos. Ya no la tenemos. Ha dado un alivio. Señores, tienen que tomar en cuenta que lo que se está haciendo aquí es, por primera vez en la historia, que un presidente de la República trata de, por medio de planes sociales, ayudar al pueblo, a aquellos que no tienen esa cobertura, porque muchos tomaron coberturas abiertas, que son limitadas, las que no indican que va a cobertura de inundaciones, no la tenían, ¿por qué? Porque esto tenía más de 40 años que no pasaba en este país. Hay que tomar en cuenta eso. Recuerden que el día 4, las lluvias, en 3 horas, fueron más que todo el mes de octubre completo. Gracias. 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 Gracias.